la premiación seguramente va a ser en febrero realmente como decís vos Carabajal la está rompiendo, te digo que en unas categorías la más importante es mejor producción, nominados Flavio Mendoza por 3 empanadas Ángel Carabajal por America Show ahí tenemos una Omar Suárez por Cocodrilo de la revista de Carlos Pasta con las que nos había adelantado y Norberto Marcos obviamente por Fátima es camaleónica, 4 nominados a mejor producción para estos premios Carlos, mejor actriz y mejor actor dale, mejor actor mejor actor, tenemos 3 nominados Fabián Vena por el test Rodolfo Rani por Divino Divorcio y Alejandro Müller también por el test bueno, hay más que Mar del Plata, por lo menos hay para dar premios ya es una alegría, ya escuchás nombres, ves una alfombra roja hay un poquito de movida, está muy bueno Carlos Paz, y mejor actriz mejor actriz, Viviana Sacone por Divino Divorcio Emilia Maser por el test Gladys Florimonte humor con protocolo e Iliana Calabró por La Mentira mira que bien, bárbaro bueno, juntaron comedia, drama pero está bueno por lo menos hay nominaciones ya me alegra la cosa ya me da impresión de que hay temporada hay algo, viste es más que los Estrellas de Mar que no sé cómo los van a entregar bueno, me parece bárbaro mientras expurgás un poquito ahí más los premios y vemos nos vamos a ir al primer corte acá en Gozi por KZ hoy venimos con muchísimo más ya volvemos ahora ya volvemos ya volvemos ya volvemos